como buenos días este será el primer bienvenida a un nuevo vídeo este será el primer vídeo de todos los de este día gracias qué cara de desvelado anda usted con mi no se quita las mechas de rubias que andaban de pelado y yo trabajado porque se imagino con la lagarto estoy buscándome para ver si soy papá yo soy usted anda cara de desvelado la medicina no le de su mamá cuando llegue bolo en la carro en la carro en la carro de mata lo dejó en la carro de mata qué carita mata qué carita yo no le di poposa porque dijo que habían comido poposa la calzoneta para cambiarme mi bikini y todo eso bikini opera ahí se la trae la comi la llevas por ahí estuvimos una beba henry ya hace tiempo ya hace más de un año quizás estuvimos ahí con toda la familia borja ya hace tiempo sí sí hace un poquito más de un año creo celebrar el cumpleaños a la wendy parece que anduvimos ahí qué pasa está bien lejos retirada del agua sí fíjate allá no podemos quedar ahí está el agua no para allá no para allá voy yo está aquí ahí está chivo de la calzoneta no se olvido pero las tortillas y se olvido usted de la calzoneta malo no se le olvido se la pica se la pica el cayuco hay pedradas y la hielera con el hielo y la hielera muere y la hielera con el hielo y la hielera con el hielo me quedo guardado yo pregunto siempre quien se va a cargar de las cosas usted dijo y ahí para allá yo no pude hacer nada yo dije a usted deje de irse deje de irse yo le dije vaya pues dejo la hija dejo le dije a mi nadie me dijo que iba a traer hielera y dejó el problema no sabe porque nos vino la hielera como se veía que estaba lloviendo entonces dijimos allá no nos va a dar ganas de tomar cocelada no que café caliente si ay ay que maldoro es tuyo no lo que pasa es que como yo el cuarto va con el aire con el aire con el aire con el rojo ay aunque ya sean las 10 de la mañana allí siempre ves es que no esmeralda usted no sabe a ver en que cuarto amaneció a ver en que cuarto amaneció me das lastima con aire acondicionado con aire acondicionado a ver en que cuarto amaneció con aire acondicionado con este perro con aire acondicionado el ventilador es como un aire acondicionado con fonete mire ve cuando esta de madrugada y esta lloviendo y una pregunta a esta esposa mira y se da cuenta que amaneces en un cuarto con aire acondicionado y no hay amanecido en la casa ajá mira como ella esta retractando mira 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 y no hay amanecido en la casa con el aire acondicionado yo tengo aire acondicionado no se si darme coraje un gran ventilador o pegarte una cachetada de esas que se quetea díganme lo bueno sigamos pues un largo camino por recorrer todavía para llegar hasta la punta de allá componete malo no la cartera no la quiero ajá es la que me estaba pidiendo la cartera ajá 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 buen día para todos muchas miren que flores más bonitas hay aquí muchachos solo viendo flores ando ajá 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 si mira te acordas que aquí vinimos una vez a hacerlo el primer en vivo de Amigos con Melisa si está bien seco sequísimo está de esos vuelos que fuimos a vaya muchachos para los que no conocen los peliway esos son, mira estas, se los voy a acercar para que los vean, miren esos son los peliway de los que los comimos aquel día, un peliwayote de esos fue los que los comimos esos son los famosos peliway esos son los peliway nada que ver con las cabras, no se parece ahí se los dejo para que vean bueno vámonos Lupita, ya conocieron que conozcan ay si es que si son bien lindos como que fueran ovejas pero las ovejas son otras ovejas también como como perritos miren ay que tiernito eso si son lindos animalitos mira aquel negrito el que nos comimos está como como aquel cafecito que vaya adelante el primero si estaba grueso estaba grueso porque todavía llevamos carne estaba grueso van peleando todavía de que van peleando que me chupo el dedo mami que me chupo el dedo vamos investigando vamos investigando a ver si la comia tuvo con esto con esto a ver ahí yo le puedo tirar cuando salgo así a darme un mitur la vas a ensuciar y te vas a ensuciar tu camisa mira mira pero en realidad pues si es que está raro cuando le llamamos a este se escuchaba arrebatado dando vueltas en la jipeta y dice que el teléfono de él es el que hace esa gran bulla en el otro que andaba yo puse la música ajá ajá no me cago ajá algo más que le queda agregar a la mentira del día de hoy no le creen como lo ven que es un gran mentiroso no, ¿sabe quién va a decir la verdad? ¿quién? es mi mami si ella se da cuenta que a qué hora estuvo la noche en la casa exactamente a las 8 de la mañana a las 8 de la mañana a las 8 de la noche estaba en la casa a las 8 de la mañana ha llegado sin vergüenza vaya a las 8 de la mañana que hombre es más sin vergüenza componete comi oiga pues oiga componete comi demasiado mano a las 8 de la mañana andi antes a las 8 de la noche llegué anoche a la casa ahora llega a las 8 de la mañana andi ustedes a las 8 de la mañana a las 8 de la mañana a su casa porque la casa ha llegado casi a las 9 bien, ahí andaba bien, ahí andaba bien, los tamales bien ¿cómo están los tamales y los hejotes? puro hejote ¿qué es el tamales o hejote? no, pero si no le vas a comprar la señora tiene que hacerle más cerca ¿no está? ¿no está? yo le entiendo dale no, no no, no no arrebatado dando vueltas en la hipesta malo componete malo ¿cómo va a pasar el tango? porque no eres un niño normal y a dónde es que vamos a ir y cuando se llene aquí no lo vamos a poder pasar nos pasamos nadando ay Chabelito mejor callate Chabelito mire y por qué ha venido tan que uno tiene la culpa de que se haya desvelado que venga tan venenoso oye como dijo la canción déjala que sube yo la agarro bajando mire mata que uno tiene la culpa que se desvela que viene tan venenoso yo creo que yo estoy bien la medicina fíjese que a veces es verdad que le digan mejor la verdad a uno ¿no crees? oye Lupe oye Ameralda no es verdad estoy de acuerdo con usted el agarrado es bonito que le digan a uno la verdad su cara es su cara no por detrás ahí estoy en lo corriente no mata pero incomoda oye Ameralda oye lo que dijo malo ¿cómo dijo? así como se lo dijo a Libania dijo ahí sí me ve el problema ahí sí mírame porque si se mete con mi hija se mete conmigo vaya 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 mire mire oye 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 lo que le dijo ya está muy mayor le dijo usted está muy mayor mire mucha que caminata nos hemos echado porque por allá hemos dejado lo que es la yupeta dijo y aquí vamos cuando le dijo mira el que se mete con mi hija se mete conmigo no ella está muy mayor dijo malo el papá dice toma las cosas por mal ajá por mal cabal que barbaridad yo voy respondiendo por otro lado miren aquí donde vamos hemos hecho una caminata de esta para acá porque nos quedamos bien super lejos porque no podía entrar también hasta acá verdad pero miren aquí vamos saluditos ahí para todos mis seguidores de aventuras con marlene y de 41 mil suscriptores saluditos que dios me los bendiga y muchísimas pero muchísimas gracias por siempre estar pendiente de nuestros videos que dios me los bendiga le voy a enfocar lo que es el peligüey de más de cerca porque en dios se lo acerque ay mucha vaya miren les voy a enseñar lo que es un peligüey aquellos son los peligüeyes aquellos son cabritos aquellos son cabritos miren yo creo que aquellos ya los conocen ya los conocían verdad esta es una cabrita negrita verdad ay miren que bonita de la cea de la cabrita mira Lupe pintadita estos son los peligüeyes estos son los famosos peligüeyes miren este es un peligüey varón si le gusta practicar con su familia cállese y este es un peligüey hembra está embarazada y él es un varoncito no es una hembra también ve pero ella está criando y ella está embarazadita miren ay pobrecita si son hermosos animalitos y estas son cabritas miren que chula yo siempre mañanello lo que es bien tempranito tempranito siempre tengo la cuerda de mañanear para ordeñarle la cabrita a mi mamá porque ella no puede ordeñar miren esta que chula mira esta que bonita y este siempre mañanello lo que es ordeñarle las cabritas a mi mamá porque ella siempre ocupa la lechita para la azúcar que tiene se la han recetado entonces por eso la ocupa ella y este mañanello y este mañanello siempre a ordeñársela si siguieron el pleito pues uy niño que turco y este mañanello esto esta mañanello una lexомida que dijo? de que esta super enamorada de mi jajajaja que choca esta pobrecita no, ella sabe pues como no mira los físicos sino que es lo que llevo por dentro ah es una pudrición ella no anda viendo lo físico ah no lo físico es una pudrición lo que tiene por dentro no le cuadra ok, burlate que le manden un saludo a los cuatro chiflados Don Anthony ah el de la pasteleria el de la pasteleria saluditos Don Pasteleria Anthony saluditos Don Anthony bendiciones tírala tírala ay un saludito a Yanel a las niñas de cuatro años que la aprecio mucho y bendiciones dígale que stop ok, malo quisieran hablar inglés ni en Estados Unidos la niña ella me dijo que me va a enseñar inglés para que a ver si vos podes ella me dijo ella es la que dice que no le gusto como bailaba ajá te voy a pasar mi haina a ver quién es el que gana no quiero hablar con vos jajaja dale el número que te hable porque quien habla con vos llamame y no hay lo anda para que voy a desperdiciar mi tiempo nos vemos en el próximo video y no vuelvas arre con las cabarras arre con las cabarras